Ahí no te encontrarán, ni aunque registren la casa. No vamos a ganar la guerra. Tú lo has dicho. ¿Para qué vas? ¿Por la patria? ¿Por el filler? Ni siquiera te vas a despedir. El tren de suministros ha sufrido el asalto de los partisanos. Supervivientes. Uno que yo sepa. No puede ser, no puede ser. Es demasiado tarde. Tenemos que llevarlo al frente. Está muerto. ¡Agárralo! ¿Has estado en el frente? Desde el principio. Entonces has tenido suerte. Esperemos que no se te acabe aquí. Debemos ser fuertes para desviarnos del camino.